Como figuras decorativas, cataloga el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y a los presidentes municipales del Estado. El gobernador del Estado, que prácticamente está inexistente, pero bueno, pues ahí sigue como una figura decorativa, y bueno, pues las autoridades municipales. Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de los senadores del PAN, que se lleva a cabo en Morelia, Lozano Alarcón dijo que para evitar que sigan existiendo figuras inexistentes, se adecuará el marco jurídico en el que se le darán atribuciones al comisionado para la seguridad de Michoacán. ¿La figura del comisionado podría ser legal? Es legal, la figura es legal como tal. Lo que sucede es que carece de facultades que hoy tiene, de las que hoy goza la federación y el secretario de Gobernación. El senador panista se pronunció a favor de que el tema de seguridad en Michoacán se ha tratado de manera integral y que sean desintegrados todos los grupos armados. Integral porque se tiene que seguir combatiendo con toda la fuerza del Estado a las bandas de criminales, a los que están azotando a la población, pero también se tiene que atender el fenómeno de las autodefensas, es un fenómeno real, es un fenómeno social, es un fenómeno que se tiene que, puedes desmantelar. Javier Lozano dijo que la fracción parlamentaria del PAN en el Senado le otorga todo su respaldo al comisionado Alfredo Castillo para atender esta problemática que vive Michoacán, pero también crearán los marcos jurídicos adecuados para que el flagelo de la inseguridad sea atacado en todo el país. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.